Salud, salud por los festejados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juntos! 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 Veamos, bitches, por favor Aquí están sus cervezas, muchachas, miren, bien frías Hey, Maje, ¿no tienes algo, Tony, para bailar? Claro que sí, muchachas, le voy a poner música Aquí tengo lo que ustedes andan buscando El nuevo tema de los carquis El riquiti-triqui-triqui-triqui-triqui ¡Ahí les va! ¡Sabor! Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene tacones Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene tacones Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene tacones Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene tacones Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene pelitos y tiene pelitos Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene tacones ¡Anda! ¡Epa! ¡Sacude la cadera! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Dale, dale! Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene pelitos Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene tacones Riquiti-tiqui por los rincones Tiene pelitos y tiene tacones Riquititiqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tacones Riquitititiqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tacones Y otra vez, sacudiendo la cadera, muévelo, sacude, sacude la polilla Dale, dale, dale Riquititiqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tacones Riquititiqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tacones Riquititiqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tacones Rikiti triki por los rincones, tiene pelito y tiene tacones Y nos vamos Saludos a The Peak Nayarit Aquí están sus cervezas, muchachas, miren, bien frías Aquí la tienen